qué onda muchachos sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal de comer de costumbre trayendo los códigos mañaneros en fin espero hoy si les van a funcionar pero van a ver más códigos por el evento de garena free fire del aniversario pero también pasaste por el canal y mira los sorpresas del aniversario la m1 de la suerte patrones mucha más información recuerden este canal no es sólo códigos es mucho más que eso así que pase sé que les va a gustar y voy a estar sorteando una cuenta con 27 pases élites es veterana si no no mucho pero lo es entonces atentos al canal es muy importante que te suscrito que tenga la campanita tiene que pongas todas sus notificaciones porque más adelante le voy a estar diciendo cómo va a funcionar este épico evento así que creas estos son los códigos ya lo están viendo desde hace rato recuerda que son códigos de sur norte y europa unos no te va a funcionar uno sí o tal vez ninguno te va a funcionar si eso es la realidad son códigos ya que los he subido y que posiblemente no te funcionen o te funcionen son códigos en próximamente que se van van a ser activados y por eso los estoy subiendo algunos y otros si son nuevos que encontré en las páginas de códigos así que atentos a eso crash espero les sea un poco de ayuda no me dejen un dislike compartan el vídeo así no le funcionen pronto voy a estar en trayendo más códigos y cada vez se va a ir mejorando en el canal tengan eso muy en cuenta chicos antes de dejarme un dislike y un mal comentario porque he visto muchos que comentan cosas feas ahí entonces gracias pero les ayuda recuerden que este canal la información nunca termina y nos estaremos viendo pronto porque se viene mucha más información así que nos estaremos viendo hasta la próxima bye bye muchachones y